No vamos a regresar a clases hasta que sus hijas y hijos estén totalmente seguros y con un criterio fundamentalmente de salud pública. Hey, saludos. Pues estaba revisando el Twitter del Secretario de Educación Esteban Moctezuma Barragán y hoy martes 12 de mayo a las 10.18 de la mañana tuiteó esta imagen para detectar si somos pesimistas u optimistas, especialmente por este tiempo que estamos viviendo de pandemia y de confinamiento. Este mensaje se lee de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Lo lees de las dos formas y con la manera de que tú te identifiques con el mensaje que se transmite con estas dos lecturas te va a decir si tú eres pesimista u optimista. Si tú descubres que eres optimista, pues muy bien. Y si descubres que eres pesimista en estos tiempos de pandemia, pues trata de leerlo más veces de abajo hacia arriba a ver si te hace, pues cambiar un poco tu actitud o tus sentimientos respecto al coronavirus. Léelo en ambos sentidos porque en la forma de mirar las cosas está la magia de la vida. Esto es lo que nos dice la imagen compartida por Esteban Moctezuma Barragán. Vamos de abajo hacia arriba. Esta situación es insuperable. Es absurdo pensar que vamos a salir de esto. Tenemos que rendirnos y dejar de luchar. Se equivocan quienes creen que todo este esfuerzo merecerá la pena. Bueno, esto es lo que dirían los pesimistas. Esta sería la manera de pensar de las personas negativas. Ahora lo vamos a leer de abajo hacia arriba para que vean cómo cambia el sentido y cómo sería la manera de pensar de alguien optimista. Todo este esfuerzo merecerá la pena. Se equivocan quienes creen que tenemos que rendirnos y dejar de luchar. Vamos a salir de esto. Es absurdo pensar que esta situación es insuperable. Vean qué buena idea este mensaje, ¿verdad? Leerlo de abajo hacia arriba, leerlo de arriba hacia abajo para que cambie el sentido. Como te dije hace rato, si tú te encuentras en los que se identifican con la lectura de arriba hacia abajo, trata de leerlo muchas veces de abajo hacia arriba a ver si cambia un poco tu visión sobre este tema. Y aquí en los comentarios que le dejan al secretario, tú les durden, le dices, soy optimista en que se nos pague lo que se nos debe a mí y a todos mis compañeros docentes. Josué dice, pesimista pues ya es bastante tiempo sin que me paguen. Y eso creo yo no es dignificar la figura del docente. ¿O usted cómo estaría? El gran Comecookies dice, trato de ser optimista, pero luego me acuerdo que tenemos una grosería vendida en la CEP y se me pasa. Fíjense, hasta ahorita van tres comentarios negativos, ¿verdad? Qué curioso. Vengadora Chaira, pesimista de que un empleado de Ricardo B. Salinas esté al frente de una institución clave para el desarrollo del país. Deide, realista, señor, hable de la situación real en el país que México no está para regresar a clases en estos momentos. Yo optimista, esta va a pasar, pero en estos momentos sería una locura regresar a clases. Por favor, ya sean realistas. Bueno, yo no había leído estos mensajes hasta ahorita. Yo me había concentrado en la imagen y pues me asombra ver comentarios negativos, ¿verdad? No esperaba que tuviera pues este tipo de comentarios. Aunque pues ya ven que puede ser que todos los que están en contra de la cuarta transformación, pues se dediquen a dejar este tipo de mensajes. No lo sé, ¿verdad? Simplemente quise darle una leída a estos mensajes. Pero bueno, la imagen tuiteada por Esteban Moctezuma es muy interesante. A mí me gustaría que en su Twitter pusiera más información importante para nosotros los docentes, ¿verdad? Ya que es nuestro jefe. Pero pues la educación es importante y es tema que se relaciona con todos los mexicanos. Entonces, él es el secretario de educación para todo el pueblo de México, no nada más para nosotros los docentes. Pero me gustaría pues que hubiera más tuits. Dura mucho tiempo sin tuitear y cuando tuitea no es algo pues relativo a nuestro trabajo docente. Y pues bueno, antes de terminar con este video, te recuerdo que tengo estos 13 simuladores. Tú puedes escoger el que se acomode más al proceso que estás cursando. Por ejemplo, si vas a participar en promoción vertical, en educación básica, tengo un simulador exclusivo para promoción vertical y también te serviría el de gestión escolar. Pero como para promociones, para promoción vertical, también deben conocer la ley reglamentaria del artículo tercero, la ley general de educación y el artículo tercero, pues también tengo estos tres simuladores. Puedes empezar con estos dos, el de promoción vertical y el de gestión escolar. Y luego ya si te gustan los simuladores y crees que te puedan servir en este estudio para tu proceso de promoción, pues ya después te pones a estudiar con los tres. Van a ver que, de hecho, aquí mismo en la página de Facebook Mejora Continua Educativa, en esta publicación, donde pongo los 13 simuladores que ofrezco, al final te pongo un simulador de prueba con 10 reactivos sobre el artículo tercero, para que te des una idea de cómo funcionan estos simuladores y para que veas que realmente sí te van a servir para estudiar. Y pues bueno, hasta aquí voy a dejar este video. No se te olvide suscribirte, comentar, darle like y compartir en tus redes sociales. Pero sobre todo suscribirte. No se te olvide que todo este esfuerzo merecerá la pena. Se equivocan quienes creen que tenemos que rendirnos y dejar de luchar. Vamos a salir de esto. Es absurdo pensar que esta situación es insuperable. Nos vemos pues en futuros videos. Hasta luego. Adiós.